Hablemos un poco de la reforma política, que es uno de los proyectos que el gobierno del presidente Petro le han presentado al Congreso de Colombia. ¿En qué va esa reforma política? Ayer conocimos, doctor Fernando, el texto de la reforma política. Hay cosas en las que probablemente vamos a coincidir en cuanto a lo que se plantea a través de este proyecto del petrismo. Lo primero, hay un asunto que sí me parece muy grave, tiene que ver con el tema de los derechos políticos y las sanciones que tiene que imponer el ente disciplinario, que es la Procuraduría. De cierta manera están sacando la Procuraduría para que pueda disciplinar a los que son elegidos popularmente. Entonces dice que la limitación a los derechos políticos solo procede ante una autoridad judicial competente en proceso penal, lo que significa que no podrán apartarlos, como se hace con la Procuraduría cuando encuentra razones para decretar la muerte política, que lo hacen cuando la persona la destituyen e inhabilitan para ejercer cargos públicos durante cierto tiempo. Entonces de ahí sacan a la Procuraduría del juego. Es lo primero. Segundo, habla nuevamente del tema de las listas cremallera, obligan a que eso sea así, hombre, mujer, hombre, mujer, para que haya paridad, llaman ellos. Pero también habla de determinar unos procesos internos de participación de los partidos y movimientos políticos para la elección de sus candidatos, teniendo que buscar participación de personas con identidad de género diversas. Todos los partidos ahora están obligados o estarían ahora estarían obligados y se aprueba esta reforma política. Estarían obligados a buscar que tiene que haber dentro de las listas personas de identificadas como LGTBIQ+. Ese es un asunto. Esto es apenas normal. Sanciona a los partidos y movimientos políticos que avalan candidatos que sean condenados por delitos relacionados con grupos armados ilegales y actividades con narcotráfico. Determina la posibilidad, y esta sí es otra cosa que ya había pasado y la vuelven a retomar, de que una persona que siendo senador o representante de la Cámara pueda saltar al Ejecutivo, pueda ser ministro. ¿Cuántos años existió eso? Están descubriendo que el agua moja, con muchas instituciones que ya estuvieron acá, como eso de la comercialización de ciertas cosas. El IDEMA existió, la vida del IDEMA fue muy larga. Quienes la conocimos, yo fui abogado del IDEMA, yo fui íntimo amigo de un gran director del IDEMA, que fue Luis Guillermo Vélez Trujillo, fue director del IDEMA. Y entonces lo conocí a fondo, no solamente por las noticias que había públicas del IDEMA, sino por razones íntimas, personales, internas, el IDEMA. Entonces hay que crear otro IDEMA a estas alturas de la vida. Y esto para trabajar con los fertilizantes. Le toca crear otro IDEMA a la que liquidó el IDEMA. La doctora Cecilia López, ministra de Agricultura, en 1997, no sé si creo que fue en 1997, liquidó el IDEMA porque el IDEMA era insostenible. Y entonces ahora ella es la que tiene que crearlo. Eso va a ser bien interesante, ver cómo lo van a buscar. Dos temas más, doctor Fernando, de la reforma política rápidamente. Crean el Consejo Electoral Colombiano, una nueva institución. O sea, ya sería una reforma al Consejo Nacional Electoral para crear el Consejo Electoral Colombiano. Vaya cambio. El Estado va a ser financiador de los partidos y financiador de las campañas electorales en esta idea para que no haya dineros deprivados o dineros que son tan cuestionados tantas veces. Eso es lo que proponen ellos. Para ser senador se reduce la edad. Ya no será 30 años, sino 25 años. Y para ser representante ya no será 25 años, sino 18 años. Y otra cosa que me parece interesante, establece que se deben inscribir listas únicas, cerradas, bloqueadas y con alternancia entre hombre y mujer, que ya había dicho yo que era el tema de cremallera. Eso es lo que trae la reforma política que acaban de presentar. Parte esencial de la política electoral en el mundo libre, en el mundo que tiene la condición democrática que nosotros conocemos, parte esencial es la obtención de contribuciones, porque la gente también tiene derecho a contribuir, que es una manera de participar en la política. Yo no participo en la política porque no estoy capacitado, porque no me gusta, pero voy para esa causa. Entonces, ¿eso queda prohibido? En fin, en fin. Dios nos liga. Gracias. 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 Gracias por ver el video.